¿Por qué tenéis esta fiesta hoy? Bueno, la fiesta fundamentalmente es para darnos a conocer y para recaudar fondos para al menos financiar o sufragar en la medida de lo posible una terapia que creemos que le viene bien a nuestros niños. Aquí hay niños con necesidades especiales y queremos empezar esta andadura en primer lugar con este tipo de actividad. Espero que tenga éxito y que podamos llevar a nuestros niños a la terapia de agua. Bueno, cuéntanos qué actividades hacéis en el colegio. Pues matemáticas, lenguas, cono, algo así. ¿A ti qué es lo que más te gusta? A mí antes. ¿Las matemáticas? Sí. Aquí hacemos un programa de radio, un torneo de fútbol. También hacemos muchos eventos, muchas salidas. La verdad es que está muy divertido y la verdad es que yo a veces me lo paso muy bien y sobre todo cuando jugamos al fútbol nos lo pasamos muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? El fútbol, ¿no? El fútbol me gusta mucho, sí. ¿Y la radio no? La radio también, hombre, cómo no. Estamos celebrando la Feria de Abril en el Juan XXIII, un colegio que tiene un AMPA muy participativo y que ha tenido la gran iniciativa de generar esta maravillosa Feria de Abril en el barrio de La Serna, en el propio colegio Juan XXIII, que también hay que señalar que tiene un carácter muy especial, efectivamente. Nos comentaba la responsable de la Sampas que el ayuntamiento va a apoyar en el tema de las actividades deportivas y sobre todo en la natación para los chavales. Sí, es que ellos tienen una serie de necesidades especiales con respecto a todo lo que tiene que ver actividades dirigidas en las piscinas y vamos a colaborar con ellos para echarles una mano. También se hace con fines de buscar ayuda y buscar que la gente y los vecinos se conciencien y participen, pero evidentemente, como siempre, el ayuntamiento estará echándoles una mano en todo aquello que nos piden y que participaremos como no puede ser de otra forma. El Juan XXIII es un colegio, como sabemos, de educación especial o de niños con necesidades especiales, ¿verdad? ¿Cuántos niños hay en el centro? ¿Cómo está la situación? Tenemos ahora mismo 107 alumnos y alumnas. Todos tienen diversidad funcional, todos tienen necesidades educativas especiales, de diversa índole. Pero lo que también tenemos, y sobre todo como señas de identidad de nuestro cole, son dos líneas. Una de ellas es la capacidad de promover, capacidad creativa y artística de nuestro alumnado como base para desarrollar el resto de capacidades. Y la otra es la inclusión en sociedad. De tal manera que pensamos que la sociedad, con una diversidad funcional, con ella ganamos todos. ¡Gracias!